Gracias a parlamentarios, en este caso senadores de lujo, parlamentarios que nos apoyaron desde un principio, como nuestra mamá de la ley, amor de papá, nuestra queridísima senadora Soledad Alvear, que ya muchas veces hemos recordado cuando un día domingo, cuando estaba almorzando, llegaron unos locos en caravana con colera blanca, a plantearle la problemática por allá, por noviembre del 2007, cuando recién nos conformábamos como agrupación, ella desde ese día adquirió un compromiso irrestricto, absolutamente activo en la promoción de la defensa también de la ley, amor de papá, que quiso ser reformada en varias oportunidades en nuestro parlamento, sin embargo tuvimos, en nuestra senadora, a la mejor mamá protectora de la ley, amor de papá, y que va a darle también las gracias. Gracias.